Hola, yo soy Jorge Escobar de nuevo, el día de hoy vamos a, buscando ideas para hacer un nuevo video, encontré un sitio web con ejercicios de base de datos, de una materia de base de datos, me parece muy interesante, el sitio web le pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la, dice, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, ¿no? Vamos a ver el, me parece muy interesante que se siga enseñando, este, bases de datos relacionales con lo básico que sería, este, creación de las bases de datos, que sería como asegurar integridad de base de datos, etc., ¿no? Entonces, el día de hoy, voy a explorar este sitio web de acá, este es el sitio web de la Universidad, el autor es José Figueroa González, un saludo. Y, en específico, este es el material didáctico, en específico, me quiero enfocar en esto, en el primer ejercicio, que es ejercicio primer examen, ¿no? Y tiene algunas ligas, las importantes son las dos primeras, este, descarga un script, que me permite crear la base de datos con los datos, para hacer los ejercicios, ¿no? Las preguntas, y las preguntas en sí. Entonces, creo que aquí lo tengo ya abierto. ¿Dónde están? Aquí. Ups. Ahí están. El primer archivo es este, es un script que crea la base de datos en blanco, la utiliza, crea las tablas, perdón, aceleré mucho, crea cada una de las tablas a utilizar, ¿sí? Y, finalmente, inserta los datos en las tablas, ¿no? Y, este es el material que se utiliza para crear la base de datos. El segundo archivo, es el archivo lleno de comentarios, y son, básicamente, los ejercicios, ¿no? Que se tienen que responder, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a resolver, ¿no? Lo que voy a resolver el día de hoy, ¿no? Liga al sitio web, y a las respuestas de este examen van a estar en la descripción del video, ahí abajito, ¿no? Entonces, si te interesa ver las soluciones directo, pues ahí está. No hay ningún problema, ¿no? Eh, ellos trabajan con esta herramienta, que es MySQL Workbench, que originalmente se utiliza para MySQL. Yo tengo, mi motor de base de datos es MariaDB, pero desde el punto de vista práctico, es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Vamos a abrir, este, la conexión a la base de datos, y ya estoy conectado a la base de datos, ¿no? Pero todavía no tengo esa base de datos en particular. Entonces, aquí, en esta herramienta, me quiero, me voy a ir acá, en abrir, y vamos a abrir el primer archivo, que es el script llenado puntos, que es este de acá. Vamos a abrir ese script, y este es el script que les mostré, que te mostré hace rato, que es el mismo que crea la base de datos, inserta los datos, ¿ok? Así como va, lo voy a ejecutar, y si todo sale bien, ya sale bien, puedo refrescar la lista de las bases de datos al lado izquierdo, aquí, en este pequeño iconito muy miniaturizado, aquí. Y ya voy a ver una nueva base de datos, que es esta, productos, guión bajo, profesor, guión bajo, puntos, ¿ok? Para facilitar el análisis de esta base de datos, antes de hacer nada, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que tiene. Aquí puedo checar la lista de tablas, pero a mí me gustaría diagramar esto. Y encontré que esta herramienta tiene una opción muy interesante llamada Reverse Engineer, que básicamente me permite conectarme a una base de datos, en lo que estoy haciendo ahora. Voy a elegir esa que acabo de crear, productos, profesor, puntos, ¿ok? Siguiente. Y voy a importar todos los objetos de esa base de datos. Y al final voy a tener un diagrama, ¿no? Que es el que vamos a utilizar para estudiar esto, ¿no? Vamos a acomodar las tablas un poco mejor, porque, pues ya saben, no se ve tan bien, ¿no? ¿Ok? Y esto es así, ¿ok? O sea, ¿puedo hacer zoom un poquito? No, creo que no. No me importa. Este es el diagrama de la base de datos. No sé si puedo hacer un poco más grandes. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos rectángulos o cuadrados representa una tabla. ¿Ok? Estas líneas que unen a los cuadros o las tablas se llaman relaciones, representan relaciones. ¿Ok? Y el texto que se encuentra dentro de los cuadros, bueno, obviamente, el nombre de la tabla está dentro de la barra azul. En este caso, esta tabla se llama profesor. Esta llavecita que apenas se percibe aquí que es amarilla es el campo llave. Se llama número económico. Y el tipo de dato es varchar 10 para este campo. Y así los demás campos, ¿no? Nombre es un varchar de 45. Varchar en el mundo de programación sería lo mismo que una cadena de texto, ¿no? Un string. Y así con los demás datos del profesor, que sería su primer apellido, segundo apellido, grado académico. Y aquí abajo, quiero que pongas atención porque en esta tabla en particular, en la de profesor, hay un campo extra que se llama área, que yo me imagino que viene de... Este es un campo llave, por eso tiene el color rojo. Es una referencia a una tabla foránea, a una tabla externa. Esa tabla viene siendo la tabla área, que es esa que está acá abajo. Si recuerdas, yo dije que esta línea representa una relación. En esta tabla solamente tiene dos datos. La tabla área tiene un campo llave, ¿no? Y el nombre del área, ¿no? Es básicamente un catálogo de áreas, ¿no? Entonces, lo que representa esta línea es, en la parte donde está área, hay dos líneas. Esto representa que a un área, o a un registro de la tabla área, le puede corresponder uno, por eso hay una línea acá, o varios registros de la tabla profesor. Por traducción, si yo tengo una área determinada, vamos a ver cuáles son las áreas que existen aquí en este... Por ejemplo, estas son las áreas. Optimización combinatoria, sistemas computacionales, etc. Estas son las áreas, ¿ok? A cada una de estas áreas le puede corresponder uno o más profesores, ¿no? O sea, varios profesores pueden pertenecer a esta área, ¿no? Pero me imagino yo que en esta relación también quiere decir, en este diagrama, que solamente va un profesor a poder pertenecer a una sola área, no poder pertenecer a dos, ¿no? Igual acá, yo tengo una tabla llamada proyecto de investigación, ¿ok? Proyecto de investigación tiene su campo llave y tiene el nombre del proyecto de investigación, ¿no? Entonces, si yo abro la tabla de... hago una consulta a la tabla de proyectos de investigación, voy a tener esta lista, ¿ok? Aquí están los nombres de los proyectos, como por ejemplo este que dice coloración de grafos robustos, ¿no? Los otros dos campos, el primero es ID del proyecto de investigación, que es un autonomérico, ¿no? Y me dice qué número le corresponde a cada uno de estos proyectos, ¿no? O sea, su identificador. Y al final tenemos otro, vamos a verlo aquí en el diagrama, al final tenemos otro campo rojo, que es un... que es otra vez una referencia a la tabla de área, y se está trayendo el valor de ID área, de la tabla área. Por eso se llama área, guión bajo, ID área. En la tabla área, yo tengo mi campo llave ID área. Por lo tanto, este valor que está aquí, va a ser copiado e insertado dentro de un registro del proyecto de investigación. Esto funciona igual que la relación que hay entre área y profesor. Entonces, a un área, por eso está esta línea aquí, le corresponde uno o varios proyectos de investigación. ¿Ok? ¿Esto por qué es? Esto se utiliza para dar integridad referencial. O sea, que si en algún momento dado alguien le cambia un nombre a un área, el motor de la base de datos se va a encargar de que las consultas se permitan que se refleje ese cambio cuando listes a los profesores y el nombre al área a la que pertenecen. Y lo mismo, a los proyectos de investigación y a qué área pertenecen. ¿No? Ahora, aquí, esta última tabla es la más compleja de este esquema. Es profesor, proyecto, investigación. ¿Esto qué es? Profesor, proyecto, investigación, por lo que veo, es una tabla que me permite crear una relación no realmente entre esta tabla misma y proyecto de investigación o esta trayectoria misma y profesor. Estas tres tablas, que están remarcadas con verde, me indican que esto es una relación de muchos a muchos. Esta tabla intermediaria, que se llama profesor-proyecto-investigación, funciona para ligar la tabla profesor con la tabla proyecto-investigación. O sea, esta tabla de aquí arriba realmente se está ligando a esta tabla de aquí arriba con ayuda de este intermediario. ¿Para qué se hace esto y no se hace de forma directa? A diferencia de área, que solamente puedo ligar una área con uno o más profesores, esta relación de muchos a muchos me permite ligar a uno o más profesores con uno o más proyectos de investigación. Traducción, en un solo proyecto de investigación puedo tener laburando a muchos profesores, ¿no? Pueden estar participando o ser líderes de proyectos, ¿no? A varios profesores. Y asimismo, un profesor puede contribuir como participante o líder en un N número de proyectos de investigación. Para eso se hace esto. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos haciendo los ejercicios, ¿no? Ahora, esto es el esquema de entidad relación de la base de datos. Ojo, si a mí me piden un dato que se encuentra en otra tabla, que no es la principal, muchos desarrolladores de base de datos novatos lo que hacen es, Ah, pues si me piden el área del profesor, voy a poner aquí un bar chart de 45 y voy a ponerle área. Entonces ya estás duplicando el dato de área aquí. Y esto es algo que va a generar problemas. La base de datos no es nada más para guardar datos. Eso es solo el primer paso. La base de datos realmente sirve para darle reglas a los datos, ¿no? Y una de las reglas es integridad referencial, que como ya mencioné levemente, es que esta área, básicamente, esta tabla área, me permita actualizar el valor de las áreas aquí, ¿no? O sea, lo que trato de decir es, integridad referencial es que solamente hay una sola versión de la verdad en la base de datos. Y si yo realizo una modificación en esa verdad, se tiene que reflejar la misma para todos. ¿Qué pasa? Si yo pongo aquí el campo área aquí, ya no voy a tener eso. Voy a tener, si yo cambio el área de un profesor, no se va a ver reflejado necesariamente en las demás, ¿no? Y viceversa. Si yo cambio el nombre del área en la tabla de áreas, no necesariamente se va a ver aquí, ¿no? Afortunadamente no es el caso aquí, ¿no? Bueno, regresando. Ahora, vamos a la parte importante, que es los ejercicios, ¿no? Vamos a ver. Dice, el primer ejercicio dice, Mostrar el primer apellido, segundo apellido y nombre de los profesores dados de alta en el sistema. Ordenar por el primer apellido de la A a la Z. Bueno, vamos a abrir esto en SQL. Aquí. Vamos a cerrar esto. Ok, no lo voy a cerrar, no estoy seguro. Pero bueno, acá. Vamos a... Este es el esquema. Esto no lo necesito. Esto no lo necesito. Y creo que esto ya no lo necesito. Lo que voy a hacer es abrir las preguntas. Que se llama preguntas y en bajo puntos. Ok. Aquí ya podemos ver. Esto no lo necesito. ¿Puedo cerrar? No, no lo puedo cerrar, pero ahí está. Dice, el primer ejercicio... Oh, Dios, es pésimo que esto sea blanco, pero bueno. Mostrar el primer apellido. Segundo apellido y nombre de los profesores dados de alta en el sistema. Ok. En la tabla que maneja eso es la de profesores. Y aquí puedo ver claramente que tengo el nombre y los apellidos. Y es lo único que me está pidiendo. Entonces esto está como que muy fácil, ¿no? Aparentemente. Entonces vamos a usar una sentencia select. Y serían los campos primer, guión bajo, apellido, segundo, guión bajo, apellido y nombre. Ok. ¿De qué tabla? Ahí va la sentencia from, que me permite especificar a qué tabla voy a jalar, ¿no? En este caso sería profesor. Ese es el nombre de la tabla. Ok. Y finalmente me pide ordenar por primer apellido de la A a la Z. Eso lo consigo con order by. Y sería primer apellido. Ya me autocompleto, de hecho. Ok. Ya no necesito agregar nada. Entonces ya se quedaría así, ¿no? Vamos a probar. Aquí tengo. Creo que apenas si se llega a ver, ¿no? Pero ya tengo aquí la lista. Y la primera pregunta pues ya quedó, ¿no? Muy sencillo. Es un query a una sola tabla. No hay ningún problema, ¿no? Todavía no nos piden pensar realmente. Segunda pregunta. Mostrar los nombres. De las áreas de investigación ordenadas por nombre de la A a la Z. Ok. Entonces, las áreas de... Las áreas de investigación me imagino que es la tabla área. Es esta de aquí, ¿no? Igual, otro que no requiere pensar, ¿no? Dice los nombres de las áreas de investigación ordenadas por nombre de la A a la Z. Vamos a igual hacer un select. El campo se llama nombre, me parece. En esta tabla área. Vamos a ver el diagrama. Nombre. Igual. Ok. Nombre. ¿De qué tabla sería? Área. Y se ordena por nombre, otra vez, ¿no? De la A a la Z. Cuando es de la A a la Z, aquí nada más este... Aquí está. Esto es lo que me pidió, ¿no? Y ya está. Aquí está la E, luego la I, la O y la S al final. Cuando te piden un orden inverso, o sea, de la Z a la A, se escribe DESC, que significa descendiente, o desen... o sea, ¿no? De orden descendiente. Entonces el orden se va a invertir. Empieza con S. Esto es muy útil, más que nada, cuando quieres ordenar por valores numéricos, no nada más texto. Cuando quieres ordenar del número más grande al más pequeño, ¿no? Pero lo vamos a dejar así. Sale. Este es el segundo. También no requiere pensar. Otro punto gratis, podría decirse. Bueno, medio punto creo que dice. Medio punto. Siguiente pregunta dice. Mostrar los nombres de los proyectos de investigación y el área a la que pertenecen. Un punto. Aquí ya estamos saliendo de la zona de confort, ¿no? Ya nos agarramos un punto gratis. Pero aquí ya tenemos que empezar a pensar en unir las datos de las tablas. ¿Por qué? Me están pidiendo los nombres de los proyectos de investigación. Esa información, ¿dónde viene? De estas tablas, viene a la tabla de proyecto de investigación. Aquí veo yo el nombre del proyecto de investigación y a qué área pertenece, ¿no? Es en esta tabla. Pero, también me está pidiendo el área a la que pertenecen. ¿Ok? Y esto es importante porque el nombre del área a la que pertenece este proyecto no viene en la tabla proyecto de investigación. Viene en la tabla área. ¿Ok? Hay varias formas de conseguir esto. No sé si ya ven joins en este punto. Pero yo me imagino que sí. Porque pues ya veo relaciones, ¿verdad? Bueno. Entonces, ese dato no viene en la tabla proyecto de investigación. Ese dato viene en la tabla área. Pero vamos por pasos. Primero voy a conseguir el nombre de los proyectos de investigación. ¿Ok? Nombre. From. Y la tabla se llama proyecto de investigación. Hasta aquí vamos bien. Y aquí tengo los nombres de las, de los proyectos de investigación. Pero no me muestra las áreas. Ese dato, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de otra tabla que se llama área, ¿no? Yo voy a hacer el uso de algo, de una cláusula llamada join. Que me permite precisamente unir los datos de esas dos tablas. Primero tengo que decir qué tabla quiero unir. En este caso va a ser área, ¿ok? Y después de la sentencia on, tengo que dar las condiciones para que realice esa unión. Si yo regreso a mi esquema entidad relación, yo veo que esta relación, esta relación de aquí, que une área. Y aquí está el dato que yo quiero. En área, el campo nombre, ¿no? En esta relación, que está en naranja, se une el campo, la llave primaria de la tabla área, que se llama id-area, o sea, esta de acá. Se está uniendo con esta relación al campo foráneo, que se llama área-id-area. Y esos dos valores son idénticos entre esas dos tablas. Ese registro se puede considerar como unido o join, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a unir un registro de la tabla área con uno o más de la tabla proyecto de investigación. Vamos a hacer eso. Entonces ya tengo yo la tabla área, ¿no? Y tengo la tabla proyecto de investigación. Entonces voy a unir proyecto de investigación, lo voy a unir con área a través del join. Para hacer eso, como voy a utilizar dos campos que se llaman diferente, puedo simplemente escribir sus nombres, ¿no? En muchas bases de datos, en el diagrama, a veces ponen el nombre de la llave foránea igual que la llave primaria de la otra tabla. Entonces no es necesario especificar a qué tabla pertenece. Pero en este caso no lo voy a hacer, ¿no? Entonces sería así. Sería id guión bajo área. Y ese campo, ¿de dónde viene? Viene de la tabla... Y de área. De la tabla área, ¿no? Y el otro campo que voy a necesitar es área guión bajo idearia. Entonces me voy a regresar acá. Ese valor tiene que ser igual a área guión bajo idearia. Aquí me lo recomienda incluso. Y ya. Con esto, yo estoy uniendo la tabla área con la tabla proyecto investigación. Siempre y cuando el valor de la llave primaria de la tabla área, o sea, idearia, sea igual a el campo área guión bajo idearia de la tabla proyecto investigación. Vamos a correr eso. Ups. ¿Qué me pasa? Ahí está ya. Perdón, aquí hay un detalle. Dice que el nombre es ambiguo. Eso significa que el campo que trato de mostrar se llama nombre. Pero el campo nombre existe uno en la tabla proyecto de investigación y existe un campo nombre en la tabla área. Lo que quiere decir que SQL no sabe a qué nombre me refiero. Al del proyecto de investigación o a la área, ¿no? Yo quiero mostrar los dos. Pero no puedo poner nombre coma nombre porque sigo igual, ¿no? Ese es un error de ambigüedad. Para quitarlo, tengo que especificar el nombre de la tabla. En este caso sería, quiero el proyecto de investigación de la tabla proyecto de investigación, el nombre, ¿no? Punto, nombre. Y aquí estoy eligiendo de la tabla proyecto de investigación el campo nombre. ¿Ok? Puedo correrlo hasta así y ya. Ahí está el nombre, ¿no? Ahora, voy a agregar una coma. Y aquí abajo, vamos a poner esto tal vez un poquito abajo para que se entienda. Ahí se ve un poquito mejor, creo yo. Y aquí ahora voy a requerir de área, de la tabla área. Voy a requerir también el mismo campo que se llama nombre. Pero no son el mismo campo, solo se llaman igual. ¿Ok? Y ya tenemos del lado izquierdo, en esta columna, el nombre del proyecto de investigación. De la columna derecha, el nombre del área. Ahora, aquí aunque no me lo pregunta, no me lo especifica. Si te fijas, el nombre de los campos dice nombre en ambos. Por eso se llama ambiguo. ¿Ok? Aquí no me está mostrando que este viene de proyecto de investigación y no me está mostrando que este viene de área. Entonces, algo que me gusta hacer en estos queries, aunque no lo pidió aquí el ejercicio, le voy a poner algo llamado alias. Que me permite cambiarle el nombre a ciertos objetos o partes del query. Para hacer eso, voy a escribir espacio, la palabra reservada as y el nuevo nombre que quiero que le ponga. Entonces, yo le voy a poner proyecto. ¿Ok? Así hace que. Cuando yo ejecuto el query otra vez, el campo cambia de nombre a proyecto. Tú le puedes poner cualquier cosa. ¿No? Y acá, voy a repetir lo mismo para el área. Nada más le voy a poner área. Y ya. El query sigue siendo exactamente el mismo, pero los alias me permiten referirme a estos campos de forma más clara y de verlo en el dataset o en el resultado de forma más fácil. Voy a ver si no tiene otro requisito. Esta sería la respuesta a esta pregunta. Mostrar los nombres de los proyectos de investigación y el área a la que pertenecen. ¿Ok? Entonces, hacemos query a dos campos de dos tablas diferentes. Mostramos la primera tabla y hacemos un join con la segunda. Ok. Siguiente pregunta. Dice. Mostrar el primer apellido, segundo apellido y nombre de los profesores. Y el nombre de... ¿De quién? Del área a la que pertenecen. Ok. Ordenar el resultado en base al primer apellido de la A a la Z. De forma similar. Este se parece mucho al anterior, obvio. Un poquito grande. Bueno, a ver. Pero sí, dice eso, ¿no? Básicamente es... ¿Sabes qué? Muéstrame los nombres de los profesores y a qué área pertenecen. Y ordenarlo de la A a la Z. Ok. De la A a la Z por el primer apellido. Ok. Vamos a... Acá el diagrama de nuevo. Los nombres de los profesores vienen de aquí, de la tabla profesor. Y está el campo nombre, campo primer apellido y segundo apellido. Grado académico también está, pero no me lo pidieron. Y la llave foránea, que es la que yo voy a usar para ligar la tabla profesor con los registros de la tabla área. Ok. Esto es básicamente algo muy similar a proyecto de investigación y área, ¿no? Entonces, vamos a hacer el primer paso, que sería conseguir los datos de los profesores. Con select. Vamos a de una vez ponerlo aquí abajo. Nombre. Poma. Vamos a ponerlo en... Mostrar, dice, primer apellido, pero vamos a hacerlo en orden, ¿no? Para que, así como dice el ejercicio, no vaya a ser. Que sea de esos que, si no lo haces exactamente como te lo pidió, ya te reprobó, ¿no? Sería primer... Un apellido... Eh... Segundo... Ups. Segundo apellido y el último sería nombre, ¿ok? ¿De qué tabla va a ser esto? Esa es la pregunta. Profesor. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a... Y aquí están los profesores. Ya también me pide ordenarlo. Order by. Eh... Primer apellido, me parece. ¿Ok? Hasta ahí voy bien, pero me falta el campo área. ¿A qué área pertenecen? Yo voy al esquema, entidad de relación. La tabla profesor no tiene el nombre del área a la que pertenece el profesor, pero tiene una referencia de llave foránea hacia la tabla área. Es este campo que se llama área, y ese es el que voy a utilizar para hacer un join, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Después de la línea 41, profesor, vamos a insertar con enter una nueva línea y vamos a unir con el comando join la tabla área, que es con la que yo quiero ligar la tabla profesor. ¿Ok? Y la condición para hacer esa unión va a ser, ¿sabes qué? Siempre y cuando... Aquí, aquí... Siempre y cuando el campo área, guión bajo id, guión bajo área de la tabla profesor sea igual al campo id, guión bajo área de la tabla área, esa va a ser una unión, ¿ok? ¿Cómo especifico eso? Eh... pues así como dije, de la tabla profesor es área, guión bajo y de área. Ok, vamos a hacerlo. Área, guión bajo área, sea igual a... Área, creo que era id aria, no recuerdo. Id aria, ok. Y ya, eso es todo. Ok, se va a hacer la unión, pero no me va a mostrar el campo, ¿ok? Si yo ejecuto esto... Ah, y aparte ahora como ya estoy uniendo también con la tabla área, no puedo ejecutar el query porque nombre es ambiguo, ¿no? El campo nombre, hay uno llamado nombre en área y hay uno llamado nombre en profesor. Entonces hay que quitar esa ambigüedad. ¿Cómo? Pues aquí... Poniendo el nombre de la tabla antes del nombre del campo. Y después de eso... Área.nombre. Y con esto ya deberías cumplir con el ejercicio, ¿no? Y aquí está. Es el nombre, el primer apellido, segundo apellido, nombre y el área a la que pertenece. A mí me gustaría cambiar que la columna del nombre del área tenga esto, ¿no? As, área. Y ya con eso, pues ya está más específico que este es el nombre del área y no que los dos campos se llamen igual, ¿no? Y sea confuso. Otra cosa que a veces sale es este... Cómo crear aliases que tengan espacios. Igual, digamos que quiero cambiar este nombre del profesor. Entonces, as. Me parece que es con esta coma invertida. Sería nombre. Profesor. Y me parece que ya con esto puedes aquí poner espacios, ¿no? Lo voy a dejar así como está porque pues... Yo creo que está claro, ¿no? Así se hacen aliases con espacios, ¿no? Anyway. Esta sería la respuesta a esta pregunta, supongo. Siguiente pregunta. Dice... Mostrar nombre, primer apellido y segundo apellido del profesor, así como el nombre del proyecto en el que participa y el rol que tiene. Ordenar por primer apellido de la A a la Z, valor dos puntos. Ok. Este está interesante. Dice... Ok, hay que mostrar los datos del profesor. Esos datos están en la tabla profesor. Así como el nombre del proyecto en el que participa y el rol. Para... Aquí es donde ya vamos a hacer un query más complejo, ¿no? Ya implica estas tres tablas. ¿Por qué? Porque los datos del profesor los saco de la tabla profesor. Pero los datos del proyecto como su nombre vienen de la tabla proyecto investigación. Y en la tabla proyecto, guión bajo, proyecto investigación, está el rol, ¿no? Entonces, estas tres tablas, profesor, guión bajo, proyecto, guión bajo, investigación, y proyecto, guión bajo, investigación, todas estas tres tablas van a formar parte de un join, ¿no? Entonces, vamos por pasos. Primero vamos a mostrar la información que hay en profesor, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, sería select. Y sería nombre. Coma. Sería primer apellido. Sería segundo apellido. Y la tabla de donde voy a sacar esa información es profesor, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto es... Esto ya lo hemos hecho antes, ¿ok? Nombre, primer apellido y segundo apellido del profesor. Así como el nombre del proyecto en el que participa, ¿ok? Y su rol que tiene. Vamos a hacer esta parte. El nombre del proyecto en el que participa. ¿Cómo consigo eso? Si mueve el diagrama entidad-relación, veo que entre profesor y proyecto-investigación no hay una relación directa como lo hay entre área y profesor. Pero sí la hay a través de profesor hacia proyecto-investigación y de ahí, desde proyecto-investigación hacia esta misma, ¿no? Entonces, esta tabla de en medio es el pivote primordial que une a estas dos tablas. A esta y a esta, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un join no entre profesor y luego directo a proyecto-investigación. Ni de proyecto-investigación directo a profesor. Voy a hacer dos joins. Uno desde profesor hacia profesor-proyecto-investigación. Y otra join desde proyecto-investigación hacia profesor-proyecto-investigación. Por eso esta tabla pivote es la más importante, porque es la que liga a las dos tablas, ¿no? Si te fijas, hay dos campos de llave foránea en esta tabla, ¿no? Entonces, esa va a ser su función, ¿no? Y aquí, pues, saco el rol, ¿no? Entonces, ya que tengo profesor, me gustaría... Vamos a ver. Vamos a crear la primera liga. ¿Qué sería? Vamos a hacer un join. Y en el esquema voy a juntar profesor con profesor-proyecto-investigación. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un join con profesor y un bajo-proyecto-investigación. ¿Cuál va a ser la regla para hacer el join? On, y sería, para unir esas dos, vámonos aquí al diagrama, sería que el número económico, que es la llave primaria, se liga directo a profesor-número económico. Ok. Esa es la primera condición, ¿no? Este sería número económico sea igual a profesor-número económico. ¿Ok? Esa es la condición para ligar estas dos. Si yo ejecuto esto, ya me está dando los resultados. ¿Ves que se repiten los valores? Porque todavía no he hecho la liga a otras cosas. Como, por ejemplo, si yo muestro aquí el rol, que ya este campo ya existe, porque ya lo ligué con la otra tabla. Ahora voy a ver el rol. Esta persona aparece como participante en un proyecto. Pero también me aparece como participante esta misma persona en otro proyecto diferente, que todavía no veo porque no he ligado la otra parte, ¿no? Y así, esta persona sale en varios roles o, por ejemplo, aquí es responsable de un proyecto, pero es participante en los demás, ¿no? Y son varios proyectos, pero todavía no he visto esos proyectos, ¿no? Esa es la parte que vamos a hacer a continuación. Ahora, yo ya tengo la liga entre profesor y proyecto de investigación. La última parte sería la liga entre proyecto de investigación y profesor, proyecto de investigación. Vamos a hacer eso. Después de este join, vamos a hacer otro que va a ligar a la tabla. Vamos a ver, vamos a ver con cuál vamos a empezar. Vamos a ligar a proyecto y en bajo investigación. Vamos a escribirlo. Ups. Proyecto y en bajo investigación. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir ese campo primero en la cláusula on. id y en bajo proyecto y en bajo investigación. Este campo viene de la tabla proyecto investigación. ¿Ok? Y el segundo campo es uno muy largo que se llama proyecto y en bajo investigación, que es el nombre de la tabla de abajo. Y el nombre del campo es id y en bajo proyecto investigación. Entonces vamos a buscar ese campo. Va a ser fácil de identificar, ¿no? Esto va a ser igual a... Aquí está el campo gigantesco, pero ahí está, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer zoom out un poquito. Para que se vea. Bueno, ahí se alcanza a ver, pero esto es el nombre del campo, ¿no? Pues ahí lo que estoy haciendo es... Esta línea, la 61, está realizando la unión, esta de aquí, esta relación. Está uniendo proyecto investigación con profesor proyecto investigación. Si yo trato de correr este query, lo más probable es que va a fallar por ambigüedad del nombre, creo. Vamos a ver. Y sí, falló porque el campo nombre es ambiguo. Pero yo sé que este campo nombre viene de la tabla profesor. Entonces le voy a poner el nombre de la tabla. Y ahora ya no va a ser ambiguo. ¿Ok? Ya ejecuta de nuevo. Ya tengo el rol. Voy a agregar ahora el campo que me falta de la tabla proyecto investigación, que sería el nombre, pero de la tabla proyecto investigación. Entonces, para evitar la ambigüedad, ¿qué hay que hacer? Poner el nombre de la tabla. Proyecto investigación, luego su campo, ¿no? Nombre. Ejecutamos. Y voilà. Ahora tengo al nombre del profesor, su rol en el proyecto y el nombre del proyecto. ¿Ok? Vamos a... Creo que me falta ordenar esto. O ya está, ¿no? Ordenar por primer apellido de la A a la Z. Ok. Al final... Vamos a irnos al final. Vamos a poner un order by. Primer apellido. Y así voy a ver. Si ves que se repiten estos valores del nombre, no te espantes. Estás bien. ¿Por qué? Porque... Aunque son los mismos nombres para... Esta persona aparece varias veces. Las diferencias en el registro completo son por el rol y por el nombre del proyecto, ¿no? Si quieres aquí le ponemos un alias para que aparezca como proyecto, ¿no? Para que no sea confuso. Entonces, Miguel Ángel Abreu Hernández es responsable del proyecto, el efecto de las variaciones en la estadística compleja, ¿no? Pero es participante de controles modernos de producción en entornos de riesgo y participante en problema coloreado. Y pues ya tienes la idea, ¿no? Aparece como participante en otros lados. Arturo Aguilar Álvarez es participante en dos proyectos. Francisco y así, ¿no? También puede pasar en otros lados que veas registros repetidos, pero tendrías que checar si efectivamente son repetidos o te falta, por ejemplo, si yo hago esto, tu query puede parecer que... Ah, me repite... Ay, creo que lo echa a perder. Ah, sí. Ahí está. Ah, se repiten los valores, ¿no? Entonces tengo a Miguel Abreu Hernández participante. Estos son los mismos valores. Realmente no son los mismos valores. La diferencia viene del último join, ¿no? Pero como no estoy mostrando un campo que me enseñe esa diferencia, por eso no lo veo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque luego pasa mucho. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Anyway. Ahí está, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. La siguiente sentencia busca obtener los nombres de los proyectos de investigación en los que está participando el profesor con número económico 1234. Pero el resultado muestra varias veces todos los proyectos. Corríjala. Curiosamente creo que pasa lo que acabo de decir. A ver, vamos a ejecutar eso. Aquí está. Entonces aquí veo yo que se repite el nombre del partido. O sea, los datos parecen repetidos, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis de esto, ¿no? Dice, la siguiente sentencia busca obtener los nombres de los proyectos de investigación en los que está participando el profesor con número económico 123. Ok. Pero el resultado muestra, ok. Entonces, me imagino que aquí esto debería ser el nombre del proyecto y el rol en el que participa, ¿no? A lo mucho debería salir dos veces. Ok. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Dice, select proyecto investigación de la tabla. Me está jalando. Vamos a darle un poquito de formato a esto. Así lo dejamos. Bueno, así lo dejamos. Este es un campo. Es el nombre del proyecto de investigación. Y el segundo campo es el rol que ese profesor tiene en ese proyecto de investigación. Aquí está siendo un join implícito, supongo. No lo hace con mi sentencia join. Lo hace con where, pero es básicamente la misma cosa, ¿no? De la tabla profesor, proyecto, investigación. El campo profesor, número económico. Ah, esto es un where nada más. No está uniendo nada. Sí, yo creo que esa es la parte que falta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo más fácil sería hacer este... Vamos a hacer una copia, a ver si podemos... Creo que aquí abajo... Ah, aquí ya se escribe la solución. Ok. Entonces, primero, un poquito de formato para ubicarnos mejor. Ok. Yo entiendo que estos son los... Ajá. Los nombres de los proyectos de investigación. Con número económico de unos tres. Ok. Y pues el rol, no sé si... Eso hay que dejarlo ahí. Este... Yo creo que hay que quitarlo porque, por ejemplo, si yo nada más quiero saber si eres participante o no... Entonces, ¿para qué lo pongo como responsable? ¿No? Solo debería de salir una vez esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es... ¿Sabes qué? Me voy al esquema de entidad de relación. Y quiero ver... Igual. Es el mismo query de arriba, yo creo. Vamos a ver. Vamos a... De hecho... Este mismo query de aquí arriba... Aquí está. Lo voy a copiar... En el ejercicio de abajo. Vamos a ver el ejercicio de abajo donde está. Ok. Ahí está. Ok. Ahora, el ejercicio anterior es este. Ok. Pero... Me dice que... En los que está participando... No más bien que sea líder o responsable. Es participante nada más. Entonces, una modificación que yo haría en este query sería... ¿Sabes qué? En... Esta parte vamos a... Darle un formato aquí para que se entienda mejor. En la sentencia on. Aquí. Ok. En... El esquema... Ay, perdón. En el esquema entidad relación. Uy, ¿esto qué es? Adiós. A mí me interesa saber el nombre del proyecto. Pero no me interesa realmente saber qué rol tiene. Ok. Entonces, yo lo que haría primero sería quitar... El rol. Porque me interesa solo que sean participantes. ¿No? Entonces, de la lista... Voy a quitar el rol, supongo. Ya que solo me está pidiendo... Los nombres de los proyectos de investigación en los que está participando. No, no, que sea responsable el profesor con número económico nuestro. Y el nombre del proyecto como proyecto. Hasta ahí voy bien, ¿no? Vamos a volverlo a poner. Pero... Voy a tener repeticiones. Porque no estoy filtrando por rol. Vamos a hacer eso. ¿Dónde encuentro el rol? Me parece que en esta tabla. Aquí... No nada más puedo poner una condición en el on. También puedo agregar un and. Y aquí yo voy a agregar un and para reducir más este select, ¿no? Los datos que me va a arrojar esta relación entre profesor y proyectos de investigación, ¿no? A mí me interesa que el rol sea participante. Nada más. Entonces, voy a decir y. Sería el rol, creo que se llama rol. Igual a... ¿Y cómo se llama específicamente el campo? Creo que el valor era participante, pero no recuerdo si era con mayúscula. Más fácil. Vamos a... Aquí. Sería participante con mayúscula. Vamos a copiarlo. Copiado. Que el rol sea igual a... Esto. ¿Ok? Entonces, este primer join que une a profesor-proyecto-investigación con profesor, también me va a pedir de condición que el rol sea participante. Entonces, aquí voy a perder por lo menos uno. Vamos a ver. Vamos. Ahí está. Ahora, ya no salen cuatro, ahora solo salen tres. ¿Por qué? Porque si yo muestro aquí el rol... Oh, bueno, sería coma, ¿no? Si yo muestro el rol en el query, ya solamente me va a mostrar participantes. ¿Por qué es lo que me está pidiendo el profesor? Ajá. En los proyectos donde está participando, no que sea el líder, ¿no? Y me está pidiendo que específicamente sea con número económico 1, 2, 3, 4. Entonces, ya que agregué esa condicional para hacer el join, no está uniéndome a los líderes, nada más puro participante. Pero, como el otro ya es más específico, antes del order by, voy a poner una cláusula where. Y aquí es donde voy a poner, de hecho, que el id... ¿De quién será el id del...? Pues ya tengo profesor aquí, ¿no? Pero vamos a ver, en el diagrama sería número económico. Ok. Creo que es un número económico, es el bueno. Número económico 1, 2, 3, 4. Ok. No es id, es... Número, y en bajo, económico, igual a 1, 2, 3, 4. Pregunta. Esto es tipo texto, número económico es varchar. Entonces tengo, como es texto, no es un número. O sea, es alfanumérico el valor. Tiene que ser entre comillas simples. Ah, y ya. Ahora me está poniendo... Ahora sí, el número económico 1, 2, 3 le pertenece a Silvia Beatriz González. Y solamente está mostrándome participante de proyecto este de acá, este de acá, este de acá. Ok. Entonces, igual le dejo el campo role. Ya se lo puedes quitar tú si quieres, ¿no? Entonces supongo que está bien. Vamos a ver. Y aquí está. Estos son los proyectos en los que es una participante, ¿no? Aquí está. Y ya, eso es todo. Ok. Pues ya está. Yo creo que podría incluso yo, este, omitir de aquí. Este, voy a hacer un comentario de bloque que sería con... Este, porque solamente me están pidiendo los nombres. Entonces, a ver, texto puedo hacer... Quote and escaping. Ok. Quote and escaping. Ah, no, pero... Creí que iba a comentar así. Bueno, a ver, aquí puedo... Este, convertirlo en... Lo quiero convertir en un bloque de... Si no me deja, pues ya lo escribo manualmente. Así. Esto que estoy haciendo es este... Un comento. Todo esto se está comentando, ¿no? Porque, pues, no es requerido en... En el query. Y bueno, aquí ya tengo yo una lista de los proyectos donde... El número económico 1, 2, 3, 4. El profesor con este número económico es un participante, ¿no? Y esta es la lista de los proyectos. Es lo que me está pidiendo. Específicamente, ¿no? Entonces, supongo que está bien, ¿no? Si no, pues ya. No, no... Las instrucciones las estoy tratando de seguir lo más pegado posible a lo que dice, ¿no? Al pie de la letra. Siguiente pregunta. Mostrar el nombre completo. O sea, nombre. Primer apellido y segundo apellido. Más. Y el nombre del área del profesor. Ok. Responsable del proyecto de investigación con clave 9. Ok, vamos a hacer eso. Me está pidiendo los datos de un profesor. Entonces sería... Ya sabemos que es select. ¿No? Y el nombre del profesor. De hecho voy a poner el nombre de la tabla de una vez porque estoy casi seguro. Que voy a tener que hacerlo de todas formas, ¿no? El de la tabla profesor, el campo nombre, ¿no? Y de ahí sería... Primer... Ah. Voy a agregar este... La tabla profesor aquí. Para que me salgan las... Ahí está. Las... ¿Cómo se llama? Las recomendaciones de los campos sea más fácil de escribir para mí, ¿no? Segundo apellido. Ok. Hasta ahí vamos bien. Y dice que el nombre del área del profesor. El nombre del área del profesor. En el diagrama entidad de relación. El... Los datos del profesor vienen aquí. Pero el nombre del área viene en la tabla área. Como ya vimos en ejercicios pasados. Hay que hacer un join entre esta tabla profesor. Y hay que hacer un join con la tabla área. ¿Ok? La condición para hacer el join es... En el diagrama entidad de relación. Es que el campo área guión bajo id guión bajo área de la tabla profesor sea igual al campo id guión bajo área de la tabla área, ¿no? Entonces, todo lo que está en naranja tiene que ser igual. Entonces, para que haga match, ¿no? O sea, que enlace. Entonces sería... El primer campo sería... Ups. Área. Área guión bajo id guión bajo área. Ok. Área. Este es el primer campo. Tiene que ser igual a... Y aquí es id guión bajo área. Ok. Id guión bajo área. Aquí solamente voy a hacer el join. Todavía no muestro el campo nombre del área. Pero ya lo vamos a hacer ahorita. Entonces, área. Y ya tengo el nombre del área. Voy a agregarle un... Alias. Para que se vea el título de la tabla... De la columna diferente, ¿no? Entonces me pide nombre, primer apellido, segundo apellido. Y el nombre del área. Ok. Ok. Pero dice... Del área del profesor responsable del proyecto de investigación con clave nueve. Entonces ya me está pidiendo también el nombre... Que yo haga esa relación. O sea, que yo vaya al proyecto de investigación con la clave nueve. Aunque no me lo está pidiendo explícitamente, tengo que utilizar la tabla y bote para hacer esa relación. Porque si no, no llego, ¿no? Entonces tengo que pasar de profesor a esta tabla, profesor proyecto de investigación. Y luego al final, proyecto de investigación. Entonces... Vamos a hacer otro join. Vamos a unir ahora profesor con profesor proyecto de investigación. Entonces sería... Y la condición del join va a ser... Estoy trabajando en esta liga primero. ¿Ok? Número económico sea igual a profesor número económico. Y ya hice yo la primera relación que sería entre estas dos tablas. Profesor y profesor proyecto de investigación. ¿Ok? Ahora tengo... Para completar la unión, tengo que hacer ahora esta relación. La de entre proyecto de investigación y profesor proyecto de investigación. ¿Cómo la hago? Entonces tengo que hacer que estos dos campos sean iguales en otro join. Entonces sería... O puede ser ahí mismo, ¿no? Pero lo voy a hacer en otro join. Ah, no. Creo que puede ser. Tiene que ser ahí mismo. Bueno. El caso es que tengo que igualar el campo proyecto, investigación, id, proyecto e investigación. El más largo de todos los campos. Igualarlo a id, proyecto e investigación. Ok. Vamos a hacer eso. Aquí mismo voy a darme espacio. Porque pertenece a este join. Voy a agregar una sentencia. Esto es ligeramente... Bueno, puedo hacerlo así. Pero no. No, porque para que tenga... Poderense. Lo vamos a hacer como lo hice en la Alavesa anterior. Voy a unir la tabla que me falta. Es proyecto y bajo investigación. La voy a agregar acá. Ok. Y la condición de unión va a ser... Que... Esta. Que id, proyecto e investigación. Se igual a proyecto e investigación. Id, proyecto e investigación. ¡Qué nombres! Ok. Sería id... Proyecto de investigación. Se igual a... La tabla, proyecto, investigación. Y ya está. Que nombre es otro. ¡Cachín! Ok. ¿Y qué más falta? El profesor responsable del proyecto. Aquí es algo contrario a lo de la vez anterior. Entonces voy a copiarme esta partecita de acá. Básicamente me está pidiendo que... Todas estas repeticiones que veo acá es porque salen como diferentes roles. La misma persona en el mismo o diferentes proyectos. ¿No? Entonces ese es un motivo de que salga varias veces una persona. ¿No? Entonces... Lo que voy a hacer ahora es... ¿Sabes qué? Voy a requerir... Eh... Vamos a... Aquí. ¿No? Que el rol... ¿No? Sea... Líder o no sé cómo se llame. Vamos a ver los datos. Eh... Aquí creo que es... Es responsable con R mayúscula. Ok. Entonces... Acá... Pues puedo hacerlo dentro del where... O... Puedo hacerlo aquí... Aquí arribita lo voy a hacer. Ok. Aquí está la sentencia on. Ok. Y acá voy a agregar un and... Que se agrega a esta sentencia on. Roll. Se iguala... Ups. Ah... Responsable creo que decía. Ok. Ahora... En este segundo join... Entre proyecto de investigación... ¿No? Estoy pidiendo que el responsable sea... Eh... El rol elegido. ¿No? Entonces solamente me van a salir ahora... Filtrados por... Eh... Responsable. ¿No? Eh... Y creo que eso es todo. Bueno, no sé si me pide ordenar o algo así. Ah no, todavía no estoy terminado. O sea, ya hice la relación y ya me muestra el nombre, el primer apellido y segundo apellido y el nombre del profesor responsable del proyecto. Pero ahora, tiene que ser el proyecto con clave nueve. Yo creo que al final... Aquí me está mostrando todos. ¿No? Pero con clave nueve yo asumo que es de esta tabla. El proyecto de investigación. Que id-proyecto-investigación es igual a nueve, ¿no? O sea, como que dice el proyecto número nueve. Entonces voy a abrir acá. Where... Y d-proyecto-investigación es igual a nueve. ¿Ok? Déjame ver qué tipo de dato es este eso. Es entero, entonces sí puedo ponerlo así. Con un número. Y con esto... ¡Tarán! Ya tengo un resultado que sería Jesús Loyo Quijada Innovación de Sistemas. ¿Ok? Creo que no me pide el nombre del proyecto. No. Nombre completo. El nombre del área del profesor. Ya la tengo. Responsable del proyecto de investigación nueve. Ahí está. Ajá. ¿Ok? Y es responsable. Aquí son puros responsables, ¿no? Entonces, estos son responsables. Esto se puede mover abajo. Si gustas. Así como va esta cláusula. ¡Pum! La cortas y la pegas acá abajo. Y funciona igual, ¿no? Yo la pongo acá. Porque este... Creo que este ejercicio es muy específico para eso. Y yo creo que este query es para buscar responsables. Dando una idea de área y ya, ¿no? Pero pues este... Bueno. Así lo voy a dejar de mientras. Luego dice... Siguiente. ¿Cuántas faltan? Yo llevo aquí un buen reto. Me voy para la hora. Ah, creo que ya son los últimos dos. Ok. Ahora dice... Mostrar el nombre completo. Primero apellido, segundo apellido y nombre. Ok. Del profesor y el nombre del proyecto de investigación. De todos los profesores que son responsables de un proyecto. Ok. Creo que eso ya lo acabo de hacer. No. Creo que eso ya lo acabo de hacer, güey. Acá. Vamos a comprar este. Porque me está pidiendo primer apellido, segundo apellido y nombre. Del profesor y el nombre del proyecto de investigación. Y el nombre... Ajá. De todos los profesores que son responsables de un proyecto. Creo que eso ya lo hice. Creo que eso ya lo tengo acá nada más. Es sin el where. ¿No? Y sería así en el... Ah, no. Sí. Ya sería con este error. ¿No? Ahí está. Todos estos son responsables. ¿No? Ahora solamente me falta ordenar el... El orden es diferente, ¿no? Sería... Primer apellido, segundo apellido y nombre. Entonces, nombre. Ya no va aquí. Primer apellido, segundo apellido y nombre. ¿Qué más pide? Eh... Del profesor y el nombre del proyecto de investigación. Yo tengo aquí área, pero ya no necesito esto. Sería... Eh... Proyecto... Investigación... Punto nombre. ¿No? Haz... Proyecto, ¿no? Para que... Y ya. Como ya tengo los joins hechos. Ya solamente puedo empezar a agregar campos que yo quiero aquí, ¿no? ¿Qué más este me pide este ejercicio? Hay que ordenar por primer apellido. Bueno... Y... Y... Voila. Ya tengo por primer apellido a todos los responsables de un proyecto de investigación, ¿no? Y ya el último ejercicio, ¿qué es? Mostrar el nombre completo. Ok. Primer apellido, segundo apellido y nombre. Del profesor. Y el nombre del proyecto de investigación. De todas las profesiones que son responsables de un proyecto. Y que pertenecen al área de investigación. Eh... Con un ID de tres. Ok. Es el mismo query. O sea, es esto mismo. ¿No? Pero con una cláusula web al final. Entonces, voy a copiar el mismo query. Lo voy a volver a correr. Pero me pide... Eh... Es lo mismo. Y que pertenecen al área de investigación con ID de tres. Ok. Entonces, como ya tengo todo... Como ese query ya tiene los... Todos los joins estos. Incluyendo el del área. Entonces, yo ya puedo preguntar. Antes del order by. Y después del último join. Con una cláusula where. ¿No? Que el campo ID área sea igual a tres. Y... Nada más tendría que checar si es la misma información. Aquí está. Solo son dos. Ok. Ellos dos pertenecen al ID de área tres. Vamos a ver quiénes son. Eh... Mostrar el nombre completo. Primer apellido. Segundo apellido. Y nombre del profesor. Y el nombre del proyecto de investigación. Eh... Todos los profesores que son responsables de un proyecto. Y que pertenecen al área de investigación. Con un ID de tres. Ok. Vamos a checar el diagrama. Eh... Porque aquí hay un detalle. Aquí el área se está ligando a dos tablas. El área se liga a proyecto de investigación. Y el área se liga a profesor. Entonces... Incluso los... Incluso los... El campo se llama igual. ¿No? Entonces, este... Cuando yo pongo... Idearia. No necesariamente... Tiene que ser este el mismo que este. ¿No? Tal vez los datos concuerden. Pero para estar seguros. Yo pondría... Sería... Aquí. Y... Que pertenecen al área de investigación. Con un ID de tres. Yo me imagino que se refiere... A ver. Vamos a ver a quién se refiere. Que son responsables de un proyecto. Y... Que pertenecen al área... O sea. Yo creo que los profesores deben pertenecer... Al área de investigación. Número tres. Entonces... Vamos a hacerlo así. Vamos a borrar esto. Sería de la tabla profesor. Punto. Y el campo sería... Área. Guión bajo y de área. Y probablemente hasta me da otros datos. ¿No? Es Pablo y Silvia. Vamos a ver quién me da. Ahí está. Pablo y Silvia. Son los mismos. Entonces... Los datos concuerdan. Me ayudaron. Pero no necesariamente es lo mismo. Ojo. Entonces, este... Esta sería mi propuesta de solución. Y ya. Son todos los... Ejercicios. Me tardé como una hora. Cuatro minutos. Bueno. Vamos a guardar esto. Y lo voy a subir este... Y va a estar en una liga. En la descripción del video. Este... Pues yo vamos a... Vamos a ver. Y... Pues bueno. Yo creo que eso fue todo. Si te gusta el contenido. O tienes preguntas, dudas o recomendaciones de que subir al canal. Pues este... Allá abajo en la zona de comentarios le voy a poner. Te agradezco que pues que me hayas dado el tiempo. Estuve un buen rato. Este... Y pues yo hago esto porque me gusta... Este... Ayudar a los demás que pues sufrieron como... Yo sufrí cuando yo estudié hace mucho tiempo y que no había nadie que me explicara nada, ¿no? Te digo, bueno. Este... Estoy tratando de... De ayudar a los demás, ¿no? Un poquito. Entonces... Eh... Pues espero que sea de utilidad. Este... Pues nos vemos. Bye.